Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles, Daniel Cías, de 56 años de edad, resultó herido por un abalazo cuando le intentaron robar dinero que recién habían cambiado en una casa de cambio, además de querer también quitarle su camioneta. Los hechos se dieron en el cruce de la Avenida de la Raza y Plutarco Elias Calles, pero cuando Daniel Cías se resistió al asalto, el asaltante accionó el arma, hiriéndolo en un hombro, pero logró quitarle el arma. Los asaltantes huyeron y la víctima intentó perseguirlos, pero se topó una patrulla dándole aviso de lo sucedido y entregando dicha arma. Daniel Cías condució una camioneta Cajon GMC con placas fronterizas perteneciente a la empresa Kalish Aceros y no se informó sobre la captura de los asaltantes.